Ahí lo va mi compa Jorge Barrientos Allá pasa Buenaventura Corvila y Frontera Viejo Este es el 100 embarazo oiga Los hombres que son valientes se merecen su corrido No me queda la historia como un hombre decidido Su nombre Jorge Barrientos es un hombre decidido Éxido Santa Gentrudis, lugar que lo vio nacer Hoy se encuentra prisionero, solo Dios sabe por qué Los motivos los reservo, porque son asunto de él En los Estados Unidos, allá lo tienen los gringos Ni la cárcel ni las locas le quitan lo buen amigo Es muy alegre mi compa, de eso sí soy yo testigo Ese pueblo de Frontera y San Buenaventura paseaba Ya no lo han visto pasear, sé que de veras lo explañan Pero se regresará, ahora o tal vez mañana Tenga ya lista la banda Y cerveza pa' brindar Y también tus ganas, porque hay que festejar Los amigos se recuerdan, sea pa' bien o pa' mal Solo quise hacer honor Al dueño de este corrido En brindarle un homenaje, con gusto yo se lo escribo Saludos para José Barrientos, su apelativo Aquí les dejo el corrido Para que ella me recuece No crean que soy presumido Y si soy muy buena gente Un saludo pa' mis hijos Lo llevo siempre presente Ya me voy, ya me despido Les dejo esta canción A mis amigos queridos Soy boemo de afición Pronto yo regresaré Lo juro de corazón Yo me despido Pero no me voy, ya me estoy No me voy No me voy Gracias.